¿Qué pasa Bikers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. La semana pasada nos fuimos hasta Valladolid a la concentración motera invernal de pingüinos y este fin de semana nos vamos un poquitín más lejos, hasta Tordesillas, a la concentración motera invernal de Motauros 2020. Este año va a ser algo más especial porque es su vigésimo aniversario y aunque va a ser otro año en el que no nos va a acompañar mucho el tiempo. Como decimos los moteros, si llueve pues nos bañamos. Así que vamos con la intro ¡Y empezamos! Tordesillas Por fin estamos por aquí. Se nos ha complicado un poquito al final la salida. Tendríamos que haber llegado antes, pero bueno, hemos conseguido llegar antes de que se hiciera de noche, del todo, por lo menos. Y bueno, vamos a la gasolinera que hemos quedado ahí con Manu. Él ha venido desde Valladolid y vamos a pillar las inscripciones y demás de hacer un poco tiempo hasta que llegue la caravana con Silvia y con Rubén. ¡Y para adentro, chavales! ¡Qué ganas tenía la hostia! Pues a ver dónde metemos la caravana ahora. Menos mal que solo tenemos una y en algún huequillo que haya por ahí la metemos. Parad donde polais. Vamos a buscar un sitio y os llamamos. Joder, nos hemos quedado atascados otra vez A ver, tocará sacarlas de aquí ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Uey! ¡Como escupe barro! Vale, para, para, para ¡Ir sacando los muebles, que pese menos! ¡Menú espectáculo que estamos formando! ¡Esto es Motauros, chavales! ¡Pero cogerme la pala a ese hombre, que está reventado! ¡Que tenemos todos, pero nadie puede! ¡Un cerradón de la venta es para acá, la pala! ¡Déjamela para mí, hostia! ¡Vamos! 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 Bueno, bueno, bueno La hora de la verdad ¡Empujá! ¡Vamos, empujá! ¡Vale una mano ahí! ¡Dale para atrás! ¡Qué miedo! ¡Va! ¡Vaya! ¡Va! 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 Mañana será otro día y el domingo igual! ¡Va! ¡Aparcada! La historia se repite familia El año pasado nos quedamos encallados Y llovía también Y este año más de lo mismo Pues nada chavales, nos vamos para el pueblo A ver si no pillamos cacho Aquí en estos arenales, que están más bravos Que ni se... Bueno, lo peor ya se ha pasado Claro, es que aquí Con una moto de campo vas como Dios Pero la puta aventura es esta La peña está loquísima, va por ahí con las R's Como que fuesen haciendo motocross Al final ayer, entre quedarnos atrapados No cogimos ni un puto tronco Para poder hacer hoguera ni nada Qué desastre, pero bueno La guerra de la leña de todos los años La peña coge leña Como si no hubiese un mañana Y luego les sobra por todos los putos lados Y otros sin un simple tronco Joder, también os digo Es que este año hemos venido un poco a la puta aventura Sin motosierra, sin carritos Para poder llevar la leña Parecemos novatos totales Pues a ver si pillamos sitio Por aquí Joder, este año esto está vacío YEEEES Bueno, chavales, aquí estamos a la espera A ver si empieza el Stun con estos tres maquinotes y nos respeta un poco el tiempo ¿Lloverá o no lloverá? Mi parte de verano, tío ¿Lloverá? No, que va a llover, que no, no Palabra de Tuche, que no llueve ¡Vamos, tío, 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 tío! ¡Vamos, tío, 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 tío! ¡Vamos, tío, 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 tío! ¡Vamos, tío, tío! ¡Vamos, tío, 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 tío! ¡Vamos, tío, tío! ¡Vamos, tío, tío, tío! Menuda corra se ha hecho! Pues nos vamos para las antorchas, familia. Menuda liada que tienen montada ahí en la plaza. Eso es increíble. Vamos a hacer el desfile de las antorchas. El año pasado no lo hicimos. Y bueno, no hemos pisado el camping en todo el día. Así que ya pues bueno, aprovechamos y nos hacemos el desfile. ¿Te damos o qué? Ahora cuando paren aquí. Y qué bien, ¿no? Y me la tira aquí delante justo. Pues pasa no coger la puta antorcha, tío. Has cogido la vengala para prenderse un cigarro, tío. ¡No jodas! ¡Te lo juro! La gente está fatal, tío. ¡Jabio! ¡Que te sigan al canal! ¿Sí? ¡Que te sigan al canal! ¡No jodas! ¡Pues eres el primero que me reconoce, tío! ¡Eres el primero que ha salido hace unos días, tío! ¡No fijas, no es 46! Pues el primero que me reconoce, tío. ¡Aquí te queda el grabón! ¡Aquí te queda el grabón! Un suscriptor, tío. La primera vez que me encuentro con un suscriptor. ¡Qué emoción! ¡Ja, ja, ja, ja! Relaja, relaja. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Menuda puta locura! ¡Dios! Tenía ganas de verlo. ¡Qué bueno! ¡Ahora es el segundo allá! ¡Esto es una puta locura, chaval! ¡Madre mía! ¡Dónde vas, tronco! ¡Dónde vas! ¡Lo he dicho, chavales! ¡Primer y último año que vengo a las Antorchas! ¡Joder! Pues al parecer lo que ha pasado es que como ha habido el accidente ese, cada uno se ha ido por su lado y nos hemos desperdigado totalmente. Pero bueno, esto es una locura total. Así que nada, nos vamos para el recinto, a continuar un poco con la fiesta, aunque estamos reventados y yo creo que mañana será otro día. Pues nada, familia, se acaba... ¡Uy, uy, uy, casi me traigo! Se acaba Motauros. Como habréis podido apreciar, por mi mierda de voz, lo hemos pasado bastante bien. Estoy bastante ronco. Hemos sufrido bastante con la maldita caravana. Nos hemos quedado atrapados 20 veces, una puta odisea, la verdad. Pero bueno, nos hemos quitado la espinita de pingüinos del fin de pasado, pudiendo pasar todo el fin de semana completo aquí en Motauros. Y ya lo único que nos queda, pues nada, lavar un poco las motos, limpiar un poco la caravana, volver a casita y a descansar, que mañana es día de escuela. Así que nada, familia, lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, nos dejáis un like, suscribiros al canal para echarnos una maldita, seguir creciendo. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Voy a haber esperado más mierda con mi borrón. ¡Adiós!